Mamá, tú sabes que yo te amo Tú sabes que por ti yo mato a cien ¿A cien queos, man? No, no, no lo sé, se me murió Pero los mato igual Mamá, por favor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! 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 No, no, no! ¡Con tu machito, man! ¡Con tu machito, man! ¡Con tu machito! ¡Con tu machito, man! ¡Con tu machito! Y todo, y todo Ay no, no sé, todavía estoy indecisa ¡Pide por esa boca! ¿Cuántas canciones de reyeto me vas a hacer? ¡Diez! ¡Cuantas detrás? ¡Quince! ¿Y cuántas románticas? ¡Un demo! Regresa con tu machito Bueno, ya lo estoy considerando Pero fíjate, si yo regreso Me vas a tener que comer con papá Si yo duerme la vida por ti Lo cual incluye Que me vas a llevar a Lady World Y a Houston, ¿no? También Y a Las Vegas, ¿verdad? Ah, para donde tú quieras Pero escúchame bien lo que te voy a decir Dime mi amor Si te da por hacerte otra vez el malcriado Me voy a cortar la trenza Y te voy a dar una entrada de latigazos Me cita por favor Te vas a parecer un tigre desteñido Pero regresa maldito